Hola amigos de Aguayuris, nos encontramos en la A4, Autovía de Andalucía. Y os voy a enseñar algo muy curioso, que llevo observando en varias ocasiones, tanto cuando he pasado por aquí con la bici por la vía de servicio, como hoy. Y es que aquí, al lado de la vía de servicio, y al lado de una nave que tenía DHL aquí, que ardió, pues se encuentra un camión, un camión abandonado, que recuerdo hace aproximadamente dos o tres años, estaba completo, pero que está sirviendo de cantera para piezas, para todo aquel que parece que le hace falta algún elemento de este modelo. Como veis, el que ha necesitado una pieza determinada, pues ha venido aquí con paciencia y ha estado sacándola algunos elementos aquí por el suelo. Y del estado original del camión, por supuesto las ruedas fueron lo primero que desapareció. Aquí apoyadas sobre unos trozos de cemento, multitud de elementos que tenía también han desaparecido. Y al parecer esta rueda, al estar pinchada, pues no la sacaron. Pero es muy probable que la del otro lado falte. Pero bueno, no, ahí está. Pues amigos, con esta interesante imagen de cómo este camión ha servido de cantera, y desde luego, cómo se han sacado aquí hasta elementos eléctricos, manguitos y todo lo que ha hecho falta de este camión. De hecho, yo ya no reconozco ni la marca que es. Se han llevado los asientos y todos los elementos electrónicos del interior. Se despide Paraguayuris, José Manuel Sanz, con esta curiosidad. Un abrazo a todos y si queréis ver más vídeos podéis seguirnos en TikTok, podéis seguirnos en Telegram, en nuestro canal de YouTube, en nuestro pequeño periódico Aranjuez Directo. Y por supuesto, si tenéis algún tipo de problema con expropiaciones por placas solares, veis en vuestra zona algún derribo de presa o vaciado de pantano, podéis escribirnos por WhatsApp o llamarnos al 639-28-0984. Un abrazo a todos.